Nuestra región se contraen las exportaciones, especialmente aquellas que van hacia la Unión Europea y hacia China. Entonces vemos que, sobre todo Brasil y Argentina y el Caribe, son las subregiones o los países, Argentina y Brasil y la subregión del Caribe, los más afectados. En el caso del resto de América del Sur, ha habido una evolución diferenciada, aunque en la mayor parte de países sus exportaciones a Europa se redujeron y realmente hay países más afectados que otros, como el caso de Chile, Perú, Bolivia, que lo resienten porque Europa y China son sus destinos principales. Vemos que uno de los desafíos a corto plazo es cómo fortalecer y expandir la demanda interna. Ya vimos que la externa no va a ser el motor de crecimiento del próximo año. Por lo tanto, expandir la demanda interna, ya sea nacional o intrarregional, debe ser quizás uno de los temas a perseguir. Ahora, será un crecimiento moderado, pero lo que se busca, yo creo, o lo que se recomienda en realidad, es que haya cada vez más dinamismo de la inversión, que yo creo que ese es el tema más importante. Y nosotros aquí podemos observar cómo Brasil y Argentina son los dos países que van a ser claves en esta leve recuperación. Hola, Jürgen, ¿cómo estás? El tipo de cambio, evitando que este caiga más a la industria productora de bienes importables y transables, una defensa del tipo de cambio nominal, ni tampoco el hecho de que haya cierta reducción en los flujos, entonces, bueno, fueron altas. Menos altas, las inversiones tranquilas, las medidas. En el fondo, es el observatorio, el monitoreo de regiones del mundo también. Bien, en segundo lugar, vamos a, y no, marcado fuertemente por la crisis financiera. Quizás uno de los, pero siempre con una leve caída importante. Nosotros vemos que caen las remesas provenientes. Esto está asociado a un patrón de crecimiento en la medida que tenemos que, al analizarlo en términos de trabajo por cuenta propia, ahora vemos que continúa incluyendo como opción en actividades comerciales. Pasamos ahora al tema de las respuestas de política económica, el menor dinamismo de la demanda externa, y esto se refleja en un instrumento de política, que es la tasa de política monetaria, la tasa de interés. Punto uno para la región, que incluyen a Guatemala, Honduras, Recursos. Y luego también encontramos que el consumo público tiende a aumentar su importancia. La ubicación del crecimiento, el aumento del consumo. Es parado, tomando en cuenta la magnitud del crecimiento económico. Esto tiene que ver, en buena parte, con Brasil. No, no, mi corazón. ¿Cómo estás? Si eres mi amigo, ¿no? Por eso más algo. Por eso mucho. Parado.